Advertencia. El siguiente video puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. No mostraré ninguna imagen explícita. Gracias. Cuando uno pasa años y años en la internet, un espacio que nos provee de experimentar muchas cosas sin vivirlas directamente, se vuelve tarde o temprano insensible a algunos de los hechos más calamitosos del mundo. Nos volvemos más cínicos ante las tragedias ajenas, las muertes, los asesinatos, las violaciones, la tortura, la guerra, y por ende, el sufrimiento y tristeza que provocan. Pero en ocasiones, se presenta un caso lo suficientemente escabroso, como para enterrarse en la mente de alguien, que probablemente pasaría por alto algún conflicto armado, o un accidente. Después de todo, ¿quién no la ha pasado mal alguna vez? Y es que mientras más vives, aumenta esa posibilidad de conocer a alguien que por una u otra razón no está muy bien de la cabeza. Desde luego, todos tenemos nuestros propios traumas y problemas emocionales que luchamos a diario por superar. Pero quizá ahora mismo deambule en tu mente esa persona que cruzó camino contigo y notaste que podría ser un peligro para ti o para alguien más. O para sí mismo. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, también llamado borderline. Es un trastorno mental muy complejo, pero que podría resumirse en algunos síntomas, como altibajos emocionales muy serios, depresión, ansiedad, ira y culpa, narcisismo, megalomanía, y puede llevar a estados como el aislamiento social, comportamiento antisocial y conducta de riesgo. Aunque puede dispararse y desarrollarse por varios motivos, suele ser a menudo, desgraciadamente, motivo de algún abuso físico y sexual, por ende psicológico y anímico. Se requiere ayuda psiquiátrica exhaustiva. Algo preocupante es que, ciertos individuos que sufren las fases más severas, pueden incurrir en prácticas de flagelo y autodestrucción, como mutilarse a sí mismos. Coldness in my heart, o la frialdad de mi corazón, como se traduce en nuestro idioma, fue un blog de Tumblr, un sitio de internet que estuvo de moda hace unos años en donde podías subir fotografías, que pertenecía a una chica desconocida, practicando algo que comúnmente se llama co-ing. Que en español significa cortar. Y te interrumpiría alarmado, si pensaras que es simplemente otra adolescente inestable en busca de atención que se hace rasguños en la piel. Porque la chica de las fotos, está muy por encima de eso. Cualquier cosa que yo te diga no hace justicia al daño tan horrendo que se causó, las heridas son graves, y profundas, y verlas te hace un agujero en el estómago y querrás vomitar, y puede que hasta llorar. En ocasiones llegó al tendón, y muchos no se explican cómo no murió mientras se auto-infligía esas heridas. Musiló sus brazos, piernas, muslos, tobillos, muñecas, y hasta sus senos. Y el rostro. No te recomiendo ver las fotos si eres solo un curioso. Aunque si eres alguien que se está formando en alguna carrera que involucre la salud física y mental, o que de plano se dedica a ella, tal vez sería bueno que echaras un vistazo a este caso. Si lees en Reddit comentarios donde compartían su material, te darás cuenta de que nadie quedó indiferente. Es algo tan extremo, y lamentable, que muchos deseaban que no fuera verdad. Hubo bastantes fotografías. Aunque algunas se perdieron. Encontré varios datos navegando por internet, en foros de discusión. Algunos se contradicen o no encajan, fue algo no muy bien documentado. Todo parece indicar que provenía de Alemania, se llamaba Johanna y tenía pareja. Usuarios de aquí y allá cuentan distintas cosas. Algunos que tras aquella etapa de horribles fotografías, la chica entró en rehabilitación y dejó la idea de auto-utilarse por un tiempo, pero que a la final recayó y terminó por suicidarse. Mientras que otros se saltan la parte de la recuperación y van a cuando ella se quitó la vida, poco tiempo después de publicar las fotos y ganar algo de fama. Pero sí, todo apunta a que falleció. Encontré unos viejos blogs que al parecer pertenecían al novio, en el que él mismo parece declarar que dejó de saber de ella, hasta que un día se enteró por una conocida de Johanna que había muerto. Hay una fotografía que parece ser de la misma joven y que da a entender algo que otros usuarios, que al parecer siguieron su caso en el momento en que se dio a conocer hace años, han comentado pocas veces. Aunque puede que sea fácil deducirlo. Y es que Johanna había sido víctima de abuso sexual, probablemente de índole incestuoso. La información es difusa en internet. Algunos, una minoría, atribuyen esas fotos a otra usuario, y a quien se supone pertenecería la identidad de Johanna. Pero esto no es algo muy compartido. La verdad sea dicha, aquí lo importante es que una chica sufrió bastante y quizá perdió la batalla con esta terrible enfermedad mental y esos eventos que la provocaron. Puedes concluir lo que sea de todo esto. Yo quiero invitar a que, si alguien entre la audiencia ha cumplido con estos síntomas, busque ayuda. Y también que los demás, empiecen a desarrollar la empatía, algo muy abandonado, hoy por internet. Si el video te gustó deja un me gusta, un comentario y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!